Hola, hoy os traigo como un tour de agenda, compré hace unos días, unas semanas, esta agenda de Bossier, es de una marca mexicana, no estoy segura si es local, pero es mexicana definitivamente, y esta agenda está inspirada así como en empoderamiento femenino, entonces también está muy bonita, está muy padre. No es una agenda barata, entonces yo como que la dudé mucho en comprarla, porque no sabía que tenía, ahorita ya la compré, la tengo aquí, se las voy a enseñar, para que puedan ver si ustedes la quieren o no la quieren, entonces sí, vamos a empezar. Es color butterfly, se llama en la página, es color brelesito menta, sí, viene con una pluma incluida, esta no la apagas, nomás te la dan. No la he probado, ahorita la probamos, ya la abrí ayer, la saqué ayer, está algo complicado de sacarla, y lo que me gustó es que cuando la abres te viene como una hojita de marcas de mujeres, creo que mexicanas, me imagino, o sea, de su insta, de qué son, y el nombre de la dueña, entonces eso está padre. Bueno, vamos a abrirla, esta es del 2021, por varias razones, viene primero con dos hojitas de stickers para tu agenda, para que se las puedas poner, o para que las pongas en otras partes. Estas stickers están lindas, no me encantan, pero, o sea, no siento que le checan tanto como a la vibra de la agenda, vaya, pero están lindas, o sea, no están feas. Como seguimos, aquí viene como para ponerle de quién es, y las fechas, ¿no? Un mensaje de la creadora de Bossier. Al principio te sale un vision board que dice que es para pegar cosas que te inspiren, imágenes, frases, luego aquí viene un calendario del 2021 y del 2022, pero todo chiquito. Después te viene una sección para anotar tus metas, tus metas en diferentes ámbitos, por ejemplo, dice aquí lifestyle, o sea, estilo de vida, finanzas, carrera profesional, relaciones, cuidado personal, experiencias, espiritualidad, aprender y salud. Después te viene un bucket list, y aquí puedes poner lugares a los que quieres ir, libros que quieres leer, actividades que quieres realizar, y comida que te gustaría probar. Después te viene un wish list, y está separado con cosas que quieres, y cosas que necesitas para que no gastes tu dinero en cosas que, que no más quieres, pues, y sí, para administrar bien tus finanzas. Entonces, después, viene aquí para mantener registrados tus periodos, o sea, cuánto, creo que aquí es para anotar síntoma, o sea, un síntoma de que a cólicos, y le pones un colorcito, y ya tú vas marcando qué días tuviste esos síntomas, y, por ejemplo, a sangre acá, y ya, vas marcando, vas marcando. Después aquí te viene, para libros, un registro de los libros que vas a leer en el año, por ejemplo, aquí yo podría poner a X libro, y luego cuando lo inicié, cuando lo terminé, lo completé, sí o no. Luego aquí viene para viajes, pero por varias razones no lo voy a estar usando, y pues sí, o sea, viene para planear tus viajes, y como el presupuesto, las cosas que no debes de olvidar, y viene para cuatro viajes. Después creo que ya empezamos con el mes, y antes de cada mes te viene la intención del mes, es decir, o sea, puedes poner, ah, yo quiero de este mes mejorar mi alimentación. Entonces ya todo el mes te enfocas en eso. Vienen tus metas del mes, que son, pues, personales, profesionales, de relaciones, y altruistas y ambientales. Después te viene para poner tres hábitos. Entonces ya tú pones, ah, por ejemplo, quiero tomar más agua, quiero hacer ejercicio, y quiero tener mi cama. Entonces ya tú vas marcando si lo cumpliste o no lo cumpliste, lo cumpliste o no lo cumpliste, para que llegues a un registro de lo que estás haciendo. Después te viene un pequeño calendario de NEO, como para que marques cumpleaños, marques fechas importantes, pero aquí no, todavía no es para marcar así como a pendientes que tengas, porque está muy chiquito el espacio. Viene un planner semanal, o sea, como uno de estos, pero ahora semanal. Luego, finanzas del mes, me imagino. Entonces pones el día que lo gastaste, el concepto, o sea, qué fue, y la cantidad que gastaste, y aquí hasta abajo te viene para poner el total. Luego aquí, esto ya empezamos con el mes, y ya te viene aquí la fecha, viernes primero de enero de 2021. Ya no es viernes primero de enero, eso ya me lo perdí, lo compré un poco a tarde, pero aún así, les voy a enseñar. Entonces aquí te viene para poner los tres hábitos que ya habías puesto anteriormente en la agenda, para seguir llevando el registro, y que, pues te lo recuerda en la agenda, ¿no? Después te viene para poner como un meal plan, entonces tú pones a, voy a desayunar esto, voy a cenar esto, voy a comer esto. Marcas aquí si hiciste ejercicio o no hiciste ejercicio, si te está bajando, y cuántos vasos de agua tomaste. Porque, pues, es importante también mantener un registro de lo que estás haciendo. Y ya, pues, aquí puedes ir anotando, ah, mis pendientes, cosas que tienes que hacer este día, ya tienes más espacio. Y esto se me hace muy cool porque yo el año pasado tenía una agenda que venía en un espacio así miniatúrico para cada día, y siempre lo rellenaba y se veía bien feo. Nunca me alcanzaba el espacio, entonces eso está muy bien que vienen dos días por página. Y me imagino que así te vas por todo el mes, te vas por todo el mes, aquí ya se acaba enero, vienen notas al final del mes, y vuelves a empezar, pero para febrero igual. Ah, bueno, también te viene con un separador de listoncito. Pero esta agenda, según yo, cubre todo el 2021, no cubre nada el 2022. Y ya aquí hasta el final te vienen algunas hojas en blanco, me imagino como que si dibujas o si quieres, no sé, poner cosas en estas hojas. Yo las voy a usar probablemente como sketchbook porque la hoja, eso sí, es buena hoja y se siente gruesa. No se siente como que si usas un marcador se te va a traspasar a la otra hoja. Igual y no con sharpie, ¿no? Porque tampoco está tan gruesa. Pero sí se siente que es buena hoja. Y lo que me gustó también es que, o sea, al pasar por las hojas no es tan difícil mantenerla abierta en una hoja. Hay muchas agendas así que son de librito, que no las puedes mantener en una sola hoja, entonces eso está bastante bien. Y pues sí, ese es el tour de la agenda. Ahora vamos a probar la pluma. En la primera página, no, porque me da cosas y me queda feo, entonces a ver, para abrir la pluma primero. Pero casi no está saliendo. Ah, ya salió, ya salió. Era hacerlo un poquito más. No se rompió. Ok, es de color negro la pluma. Pinta bastante bien. A la primera ni siquiera le tuve que hacer tanto. Chunky heel. Escribe bastante bien. No, no batallé. O sea, yo... Desiento la letra porque se te va chueca, pero... Pero está bien para la pluma, eso sí, me gustó. Pero viene con el nombre de la marca, es doradita. No está pesada. Yo me la esperaba un poquito más pesada, pero no está pesada. Y sí, eso es todo lo que te viene en la agenda. Y ahora vamos a hablar de cuánto costó, cómo comprarla, y si vale la pena o no vale la pena. Hola, soy yo de nuevo. Me faltó una parte. A lo último viene. Este año agradezco por... Y vienen cosas de diferentes categorías. Por ejemplo, mi familia, mis amigos, mi carrera, mi cuerpo, mi pasado, mis habilidades, mi poder sobre y mi amor a... Vamos a hacer pruebas con diferentes plumones para ver si se pasa. Estos son los típicos de Crayola, pero es color oscuro. Típico de Crayola, color claro. Estos son unos de Miniso, color oscuro, color claro. Y por último, este es un marcador permanente y Sharpie Negro. Entonces, vamos a ver si se pasa. Aquí está la prueba de cada marcador. Vamos a ver si se pasó. Sí se pasó. Más que nada con los permanentes y un poquito con el oscuro. Con los otros sí, sí lo puedes usar. Entonces, estos dos apenas y los puse yo creo. O sea, si los remarcara ya se pasará mucho. Entonces, aguas usando marcadores con esta agenda. No usen Sharpie, se va a pasar por la otra página. No usen permanente, se va a pasar por la otra página. Y aguas con colores oscuros son muy entintados. No voy a usar marcadores en esta agenda. Si acaso unos delgaditos así que no... Que no hacen mucho, vaya. Ahora vamos a hablar de costos. La agenda tiene un costo de $699 pesos. Pero hay dos tipos de agendas. El primero es la perpetua, que tú le puedes escribir las fechas. Creo que no viene con tantas cosas. Igual tiene con la plumita. Nomás que es de color rosa. No puedes elegir el color en esa. Y esa cuesta $650. La que yo compré es la que sí viene con las fechas. Porque para mí no vale la pena andar poniendo fecha por fecha por fecha por fecha. Esta agenda que les enseñé cuesta $699 pesos. Puedes pedirla con envío a domicilio de toda la república. El envío te cuesta $99 pesos. Y si no quieres para el envío, puedes recogerla en un punto de venta. Eso hice yo. A fin de cuentas me terminamos regalando el envío por problemas que tuvieron ahí en la empresa. Nos dieron un envío de $50 pesos. ¿Vale la pena? Para mí sí vale la pena. O sea, estar viendo una agenda bonita todo el año siento que motiva, ¿saben cómo? Por ejemplo, esta era mi agenda del año pasado. Y a comparación de esta agenda, eso es un mega upgrade. Esta también está bonita. Me gustan las alpacas. Ya amo las alpacas. No sé cuáles son. Lo diferente de esta es que, por ejemplo, esta pasada que tenía, tenía el papel súper delgadito. No súper delgadito, pero sí se traspasaba cuando usaba los marcadores. Esto era una semana del año. Entonces, si se dan cuenta, estaba todo amontonado y tenía que escribir así como todo tachado. Así, porque está todo. Este era mi runguito espacio para cada día. Y pues, no escribía todo aquí. Pueden ver que hacía la letra más miniatura que podía. Este año sí quería una agenda así como buen espacio, así. Y por ejemplo, aquí también una vez usé marcadores. Y se traspasó todo y se dio de engacho. Pero sí les digo, o sea, comparación de esta agenda que me costó. Esta me costó muy poco porque la compré en una de esas tiendas que te venden cosas que nunca se vendieron. Entonces, esto fue un buen ofertón. Pero sí necesitaba una buena agenda este año. Entonces, para mí, sí vale la pena. Si ustedes no la quieren comprar, está bien. Obviamente, una agenda y una marca más grande te va a costar menos. Igual por la misma agenda. No más que como esta es marca pequeña, marca mexicana. No pueden pedir los mismos precios para uno. Si la están haciendo éticamente, vaya. Pero bueno. Ese fue el tour de la agenda. Espero que la hayan disfrutado. Espero que les sirva si la quieren comprar. Si no, espero que estuvo padre y lúntote. Y sí, también viene bastante chonqui. Si piensan que está chiquita, no está chiquita. Eso es todo. Los veo la próxima. Bye. Bye.